¿Qué tal? ¿Cómo les va? Día 95 de cuarentena, día en que podía haber decisiones, pero en realidad se han postergado reuniones del presidente de la república con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, La Reta, con el gobernador Kicillof. Creo, y bueno, todos suponen, están muy cercanos al tema, que va a haber un ajuste de la cuarentena, dada la cantidad, las cifras que tenemos aquí, 2.146 nuevos contagiados, 34 muertos, casi 45.000 contagiados en todo este periodo, 1.043 muertos, 1.037 en la provincia de Buenos Aires, 1.024 en capital, contagiados. Quiero decir, en el Chaco 20, en nuestra cercana Entre Ríos 16 y el resto, como solemos comentar, diseminados en el resto del país, provincias como Mendoza o Jujuy, que parecían estar liberados, están teniendo casos también. Son los temas más recurrentes por estas horas, porque lo que resta es saber cuál va a ser el nivel de esos ajustes de la cuarentena, pero los equipos de trabajo de los ministerios de salud, de los tres gobiernos, están en coincidencia. Y tienen, además, el aval del presidente y el aval de los especialistas, porque dado el grado y la situación que se está planteando y el peligro que se corre que los hospitales queden saturados, hay localidades donde ya las camas están al 50% y más también, y puede ocurrir lo mismo con los respiradores, esto pone en alerta a todo el sistema de salud, tanto estatal como privado. Estas son las circunstancias, más allá de los dilemas económicos, más allá de las grietas, de las situaciones de enfrentamiento que estamos viviendo y que se observan. Hay una realidad que es la pandemia permanente, un peligro permanente de que esto avance, que vaya para arriba. Hay algunos días que baja un poco el número de contagiados y también de víctimas, que insisto, siempre se transforman en un número, desgraciadamente, y esto ha ocurrido en todo el mundo. Pero está todo latente y potencialmente con un peligro atroz para la nación, que es lo que ocurre con el coronavirus. Pero bueno, esta es la situación y habrá que seguir esperando un poco y vamos a ver. La extensión de la cuarentena es un hecho, insisto, seguramente con más restricciones y algunos controles más. No quería dejar de irnos, bueno, obtener algo que nos alegre un poco, ¿no? Y hoy es un aniversario especial, digo, sobre todo para los futboleros, pero en algún momento los futboleros fuimos todos. Y creo que hablar del Mundial del 86, yo no me equivoco si digo que es la alegría colectiva masiva que abarcó a todos los sectores sociales, políticos, con divergencias ideológicas, cualquier tipo. La alegría masiva y colectiva más grande que hemos vivido. Porque hubo otros hechos que yo inclusive puedo calificar hasta de más sorprendentes y quizás como hitos deportivos increíbles. Por ejemplo, el triunfo de nuestra selección en básquet en Atena, algo que jamás imaginé. Pero aquello del Mundial 86, y discúlpenme quizás a aquellos, hoy tenemos otra mirada, ¿no? Pero a cuatro años de Malvinas, no mezclar el fútbol con lo militar, no mezclar el fútbol con la política, pero irremediablemente ocurrió, no significó, qué sé yo, eso. Una alegría, no más que eso, no cambió nada, pero fue impresionante. Fue impresionante por todo lo que se dio. Un gol con la mano, ilegítimo, que hoy no se cobraría de Maradona, una picardía absoluta. Ante 115.000 personas y cuatro minutos después de ese gol, en el 55 del segundo tiempo, el gol que sin dudas creo es el más grande de la historia. No solo por lo estético, por la concepción, por la jugada, por el más grande Diego, sino por el ámbito, el lugar, la historia. Por eso son elegidos, porque tienen la historia delante, van y siguen el camino histórico. ¿Les parece si en esta cuarentena, día 95, no recordamos aquel gol? El que valió, no el de la mano de Dios, el otro, la genialidad. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Es para lograr, perdónenme, con la bala, en la corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos, para el rinete cósmico, que es la meta de vivirte, para dejar el chavino 63, para que el país sea un puño apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego Armando Corabona, gracias a Dios, por el fútbol, por Marabona, por esas lágrimas, por este, Argentina 2, Inglaterra 0.